¡No, no, no! Buenos días y gracias por estar aquí. Es la primera rueda de prensa que vamos a dar a lo largo del día de hoy. Como saben, tenemos otra rueda de prensa en torno a las dos y media para facilitarles los datos de participación en ese momento. Una tercera rueda de prensa a las seis y media para facilitarles también los datos de participación a esa hora, a las seis, y comparándolo siempre con la participación de 2011. Y luego ya, una vez que se cierren los colegios, a medida que vayamos conociendo datos, sobre todo datos autonómicos, porque saben ustedes que los datos, también conocemos los datos locales, pero los datos locales, lógicamente, les da la delegación del Gobierno. Bueno, en este momento están constituidos, bueno, saben que hay 4.725 mesas en Castilla y León, de las cuales son mesas ordinarias 3.219, mesas que van a transmitir los datos con tablet 1.295, y luego mesas más modernizadas, más electrónicas, que transmitirán con ordenador, que son las 211 de Burgos Capital. En este momento están constituidas todas las mesas menos dos. En Burgos no está constituida, se constituye a las diez, ya lo sabíamos, una mesa en Villa Medianilla. Se va a constituir a las diez de la mañana con electores de Castrojeriz. Es un censo de Villa Medianilla, son doce habitantes. Y luego en Burgos también hay una mesa en Arandilla, el censo 152, que no está constituida, y que desconocemos en este momento la causa porque los representantes legales, que son los que nos van mandando los datos, no tienen cobertura. Una cosa tan sencilla como esa. Ni el de la delegación del Gobierno, o tienen el móvil mal, o los dos, están juntos los dos, el del representante del Gobierno de la Nación, y el de la Junta, y no conseguimos hablar con ellos. No sabemos qué pasa. Bueno, es un tema menor, ¿no? Estamos hablando de una mesa, porque la otra ya lo sabíamos desde el jueves, que iba a ser así. Que esa, en cuanto tengamos información, se lo diremos, ¿no? Burgos, Arandilla, 152 de censo, y todavía no se ha constituido. O a lo mejor sí, que esa es la duda. Pero no podemos informarles que sí se ha constituido, ¿no? Porque somos incapaces, no sabemos qué pasa, de conectar ni nosotros ni el del Gobierno con los representantes. A lo mejor sí que está constituido, ¿no? No ha habido ninguna cuestión así a destacar. Quizás comentarles como anécdota, porque siempre tiene que haber alguna anécdota, ¿no? En Salamanca, en Aldea Nueva de Figueroa, se tuvieron que cambiar de sede electoral por falta de luz, pero ya han vuelto a su sede electoral, ¿no? O sea, se tuvieron que ir a otro lugar, como consecuencia que no había luz. Estaban en un principio, eran en el salón del ayuntamiento, y hubo un corte de luz, se trasladaron, y han vuelto otra vez, ya están en su sitio, ¿no? Y esto es todo lo que les puedo decir en este momento, ¿no? En este inicio normal, al menos en Castilla y León, no sé cómo estarán otros territorios, pero en nuestra comunidad, que el número de mesas, por razones obvias, es elevadísimo, se han constituido con absoluta normalidad. Y sin ningún incidente que destacar, y con esa anécdota que les cuento de la luz, y de arandilla, que no somos capaces de ponernos en contacto con ellos. En cuanto tengamos noticias, lógicamente, eso diremos. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Se reservan para la siguiente rueda de prensa? Va a haber muchas, o sea, que se pueden reservar. Bueno, pues muchísimas gracias, señores. Seguiremos en contacto. En cuanto sepamos algo, como son cuatro de arandillas, bajamos y se lo decimos. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias.